Se han puesto muy nerviosos desde Moncloa con esta información que, claro, ya se empieza a extender la mancha de aceite porque empieza a tocar, como tú has dicho perfectamente, a determinados ministerios clave, por ejemplo, Interior, Defensa y luego también ya está tocando a presidencia del gobierno. Bueno, ¿se saben los nombres de estos funcionarios que están recibiendo estos sobornos? ¿Y se sabe cómo ha caído en Moncloa esta noticia que ya por primera vez aparece con nombre y apellidos Pedro Sánchez en estos papeles de la metamafia? Bueno, en principio no se sabe, pero lo que sí que podemos decir es que el otro día Alberto Royuela sí que advirtió a esos funcionarios que si no empezaban a salir por patas, que iba a empezar a darle los nombres de todos los funcionarios. Tú ten en cuenta que nerviosismo tiene que haber porque si el día 7 de mayo se celebró una manifestación en Madrid que tuvo éxito, que hubo un éxito bastante grande porque era la primera vez que salía el expediente Royuela a la calle y concentró a más de 5.500 personas según datos oficiales y ni siquiera se hicieron eco los medios de comunicación de una manifestación como esa y si, por ejemplo, se han hecho eco de una manifestación contra la monarquía en la que salieron a la calle 100 personas, eso te dice bastante. Pero es que además ya hay otro paso que se ha dado porque el expediente Royuela sale a la calle otra vez el día 18 de junio, creo recordar qué es, la fecha, y sale a la calle nada más y nada menos que en un sitio tan complicado como Bilbao. Entonces, nerviosismo tiene que haber porque además los Royuela están dando pasos inteligentes que no es solo las redes sociales, sino salir a la calle, salir a la calle además para comprobar el grado de respaldo que puedan tener por parte de la gente. Y de momento la satisfacción, lo sé personalmente porque lo he hablado con ellos, es muy grande. Incluso es muy grande entre los presuntos topos o los presuntos topillos, como dice Alberto Royuela, que le facilitan la información y que últimamente le están enviando información a las puertas. Lógicamente, a pesar de que no se hable de ello, tiene que haber nerviosismo en Moncloa, incomodidad, de hecho, bueno, la semana pasada se nos cortaba, se nos llevan cortando las comunicaciones que hacemos esta intervención, pues varias semanas. O sea que... No menciona la bicha, no menciona la bicha que vamos hoy muy bien. Ya tengo aquí otra cámara preparada por si acaso, o sea que imagínate.